Hoy llevó la venganza y llegué a la conclusión de que no hay cosa más dolorosa que tener un gato incontrolable Te hace calmo ¿Qué? Te hace calmo Yo pues te decía que animales yo no quería No mames No mames A ver familia, la cosa va a estar así Han habido muchas, muchas bromas por parte de la novia de México Las cuales evidentemente no han tenido respuesta por parte mía Pero hoy llevó la venganza Porque estaba yo esperando a saber ¿Con qué me podría yo vengar? Y llegué a la conclusión de que no hay cosa más dolorosa Que tener un gato incontrolable Así que hoy, durante todo el transcurso de su rutina de la mañana Va a ir descubriendo Como Tea, nuestra gatita Es un gato endemoniado Estuve pensando en varias cosas malas Que podría hacer Tea Y se me ocurrieron tres Ya las irán viendo a lo largo del video Por el momento voy a grabar esto de rápido Porque la novia de México está dormida Tea también estaba dormida Acompáñenme a montar El primer desastre de Tea Me veo como muy picosa Oigan Siento que es muy raro que me vean así De hecho no sé por qué Esta luz como hace que las pecas se me vean muchísimo más Pero bueno, me acabo de despertar Perdonen, vamos Quiero ver que sigan dormidas ¡Suscríbete! Si la lavo Si la lavo se desempaniza Yo creo que con esto es suficiente ¡Suscríbete! 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 ¿Qué buscas? Un té Me quiero hacer un té No, me quiero hacer un café Ah, ok Me acabo de calentar el agua Así que tiene que estar caliente Ah, ¿está caliente? Sí Ah, ok Me voy a arreglar, amor Sí, me voy Es para que se pinta el agua Nunca he visto el pimpinente Ah, pero yo supongo que es amarillo Ya está agarrando color Vamos a esconder esto por aquí Uy, amor ¿Qué? No manches ¿Qué? No solamente se hizo popis allá, eh ¿Qué? Mira tu toalla ¿Qué fue? Pues es su pipí Ah, no mames Sí ¿Y si es pipí? Pues, huélelo Ay, no, qué asco Huélelo O sea, pues sí, parece pipí Se ve como pipí Pero no huele ¿No huele? O sea, huele raro, pero no huele como pipí O sea, pues es que ahorita es un gatito bebé Todavía su pipí no huele pues tan fuerte No mames ¡Tea! ¿Dónde está? No sé, voy por ella Va ¡Para madre! No, mi amor, está viendo bien en su casita Ni para despertarla ¿Qué vamos a hacer? Pues es que no la puedes regañar porque los gatos así no... Los gatos no entienden No mames, pero se disualla Abre mi toalla ¿Y si me odia? No, no, pero que te odie O sea, es que ya se está poniendo rebelde Pues hay que meter a lavar esto antes de que se seque ¿Y si ya va a empezar con esto? No mames, eso está muy difícil Sí Sí Yo por eso te decía que animales yo no... O sea, yo no quería Dos de tres Y ahorita viene lo más grave cuando se mete a bañar Yo por eso le dije que gatos... ¡No! Mi amor ¡Eh! Voy Voy Espérame, espérame Voy, voy, voy ¿Qué? Oye ¿Y si le está pasando algo? ¿Cómo que se le está pasando algo? O sea... ¿Y si está enferma, pues? ¿Si se está enfermando o algo? ¿Cómo? Es que no es normal que hagáis un gato O sea, para enfermar no tiene que de la cabeza o qué? O sea, que si se está poniendo loquita No, mi amor O sea, enfermar de algo O sea, de... No sé, una enfermedad que pueda tener un gato De los que se te meten parásitos al cerebro Mi amor No ¿Ya lo desparasitaron? Sí, de que no pudiera... No sé qué enfermedad, mi amor Si no sería veterinaria Pero tal vez Se está enfermando de algo No sabemos qué es Pero no es normal que un gato que ya iba al heredero Ahora ya no vaya Y esté empezando a hacer este tipo de cosas No siento que sea un comportamiento normal Pues es que yo creo que los gatos Como que... Van de ser como los perros O sea, van creciendo más rápido Entonces, ahorita es como adolescente Pre-adolescente Hacer rebeldías Hacer travesuras O sea, lo interesante va a ser Saber cómo educarlo, pues O sea, no crees que te... Tenga lo mal O sea, crees que realmente solo sea rebeldía Pues sí Lo hemos tratado súper bien Pues sí, pero igual... No sé, igual hay que empezar a tratar mal No, no lo hicieron Bueno, eso era... O sea, porque de verdad me preocupa Como que... Vaya a ser algo más grave Ajá Y que no... O sea... Por dejar pasar como que no es nada Ajá Nos vaya y... ¿Sabes? No, no, no... O sea... Tampoco es como si fuera un niño, ¿sabes? Es como un niño Bueno, listo el desayuno, ya el tiempo Ok... Doris entró al baño Así que me da perfecto tiempo Para montar la tercera broma Para montar la tercera broma Y cerrar con broche de oro este video Escuchen esto que tengo planeado Llevo días planeándolo Días, familia, días Estuve buscando un... O sea, entre cientos defectos de sonido de gatos Y encontré uno en este video En el segundo 35, 36 Ya lo puse Que es perfecto Que suena como si un gato hiciera algo malo Voy a dejar caer esta caja Y voy a poner la cámara escondida Porque adivinen qué Tea va a romper la tele La televisión tan preciada de la novia de México Voy a poner esta cámara aquí Y en el momento en el que yo escuche Que le jala el baño Le voy a dar play al sonido Y voy a aventar esta caja al piso Vamos ¿Qué pasó? No mames ¿Qué pasó? No ¿Cómo crees? ¿Qué pasó? Tea ¿Qué pasó? No mames Se metió a su casita No mames Sí No mames O sea, es que estaba jugando con ella Pero brincó y le pegó a la tele ¿Cómo estabas jugando con ella? No Pues a brincar como siempre No mames Pero le pegó y se volvió a meter a su casita Esto ya no tiene garantía Bueno, ninguna garantía aplica con esto ¡Tea! Ahora sí la vas a regañar, ¿va? ¡Suerte! A la bestia Pero es que no puedes regañar a un gato No puedes regañar a un gatito Porque no entienden así A la bestia Amor Hay que checar si tiene garantía No aplica las garantías con esto Tea, ven Ven, mi amor ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? ¿Qué es qué? Amor ¿Qué? ¡Estás grabando! ¡Te mamaste! ¡No es cierto! ¿Entonces está bien? No, te pasaste Te pasa... ¡Ay! Te llega, mamá Te está dormida, mi amiga Perdóname, entonces tú no hiciste nada, mi amor Te está dormida en su casita Te pasaste Esas cosas no se hacen O sea, ya, ya, ya Me quedé sin tele los próximos seis meses Debo confesar que la popó También la puse yo Y el pipí También la puse yo Pero te has estado todo el tiempo ahí dormidita Ay, mi amor, perdóname por gritarte Sí Ay, chiquita ¿Me perdonas? Esto va a tener una venganza, cielo Espérala Y va a ser épica Familia, denle like el video Me costó mucho trabajo hacer esta broma Denle like Yo por eso te dije que gatos no ¡Suscríbete al canal!